¡Un cuchero, mi amor! ¡Hola, Shaufi! ¡No se ha enigona! ¡Mira, mi amor! ¡No te niegues tanto, mi cielo! ¡Van a salir a lugar! ¡Oh, creo que se va a comer su caballeta! ¡Van a salir a lugar, si te niegan! ¡Van a salir a lugar, mi amor! ¡Ay, qué rollo! ¡Mentira, mi amor! ¡O este pelo! ¡Mentira, mi amor! ¿Qué es raro, dormir de repente? ¿Echarse de la cama? ¿Un ratito? ¿O se llama la cama?